así es amigos pues aquí estamos una vez más de space comics y venimos a esta tienda que se llama savers y pues miren amigos aquí estamos afuera esta tienda es una tienda de segunda que está aquí en eeuu y normalmente puedes encontrar cualquier cosa desde ropa a juguetes y cosas vintage entonces vamos a ver que nos encontramos y pues síganme aquí en esta segunda amigos nos encontramos este cassette bueno que es como un 8-track antiguo no pero miren es de michael jackson y trae dice michael jackson off the wall entonces viene siendo el disco no el casete dice don't steal till you get enough y muchas otras canciones rock with you que es una de las más conocidas wow la verdad que locura encontrar estas piezas de 1979 siempre hay que revisar en las bolsitas de juguetes puede que se encuentre uno algo también algún juguete antiguo yo me he encontrado de la línea de master of the universe me ha encontrado tortuga ninja y pues varias cosas más no casi ya no vengo a las segundas oa las sí pues es así como le llaman aquí en eeuu a todos estos lugares pero siempre de vez en cuando 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 ando cerca o cuando tengo tiempo me doy una vueltecilla amigos es un tip de coleccionistas que posiblemente salga la pieza que andamos buscando por ahí de transformers este por 9.99 la verdad me gustó la figura pero no no sé quién sea y pues aquí entre los peluches está no tenemos un tienen cueradito y pues si andamos aquí en los segundos amigos no siempre encontramos todo todas las piezas en en tiendas de coleccionables sino también en pues lugares como estos por ejemplo aquí estas piezas de piratas del caribe que pues están muy buen estado pero miren aquí están tiradas nada más así y puede que algún coleccionista las pende buscando piezas de disney todo el paquete por 10 dólares la verdad muy muy buenos y aquí vemos a más como juegos de mesa no y pues a mí lo que me encanta es que puede salir algo pues algún juguete no antiguo algún juego de mesa viejito entre todo esto y siempre pues estoy buscando no por ejemplo este de star wars que dice ahí que trae un juego interactivo no que trae un un videocasete la verdad yo nunca lo había visto y pues es de parker brothers pero pues quién sabe si esté completo no pero miren qué chula y aquí andamos en la sección de juguetes en esta tienda está súper grande no venden ropa venden todo lo que son segunda no y pues como vemos aquí un caballito no de los nuevos vemos este robot wow esta bien perrona la verdad es nuevo pero muy buen muy buen muy buen robot creo que si es como el 2000 por acá miren 14.99 amigos vamos a seguir buscando aquí a ver que más nos topamos los artículos que están en esta tienda por ejemplo qué rara de esos veré esto no aquí y podemos ver el precio de 12.99 igualmente este dice play family village feature price me imagino que es para pues niños no de una cierta edad más o menos de 3 a 5 años por el tipo de material y tipo de place no y pues seguimos buscando ya saben juguetes vintage aquí nosotros y miren amigos que nos estamos topando aquí el helicóptero de rambo y al parecer este también es debe de rambo si aquí está el sello de rambo este está en 9.99 y pues me lo voy a llevar lo voy a echar el carrito porque estas son las cosas que andamos buscando nosotros este es el helicóptero este es el helicóptero este es el helicóptero está en completo no le faltan algunas piezas pero miren 3.99 estamos en savers amigos y me imagino que esta es la otra parte del cañón o está en 2.99 pero también me lo llevo no porque pues son las piezas que completan la colección o pues tal vez para revenderlo cambiarlo este es un charter 1969 me parece que es el mismo que utilizaron para el general lee pero le falta una llantita no? y pues así seguimos amigos aquí viendo que nos encontramos en este lugar es una segunda como les comento ya pueden ver a mis niños jugando y viendo que se encuentran seguimos viendo por aquí más y más juguetes por ejemplo aquí está una nave espacial Discovery de la NASA tal vez también es un poco más nueva más moderna pero pues está hermosa y así es amigos pues venimos saliendo aquí de lo que viene siendo esa tienda de savers que está acá a mi lado y pues estas son las piezas que nos trajimos es de rambo de 1980 a la cual pues yo no la colecciono completamente pero pues salieron estas piezas que están incompletas pero pues revisé los precios de ebay y pues la verdad están un poquito caras y por eso me decidí a traérmelas pero les haya gustado este mini video que hicimos el día de hoy y pues espero también le den like se suscriban y compartan nos vemos a la próxima